Yo, en horas de bruto, estamos hablando de 150 horas de bruto, más probablemente. Eso es muchísimo. 150 horas que hay que reducir a 90 minutos. Claro, nosotros lo que hicimos era ir haciendo piezas, porque yo no me quería juntar con todo el material y empezar a montar de cero. Íbamos haciendo piezas, pero hicimos una pieza de 20 minutos, luego atacamos una pieza de 40. Entre medias íbamos grabando conciertos, íbamos grabando entrevistas, se caían secuencias que en ese momento no tenían encaje en la película. Luego las íbamos recuperando, de 40 pasamos a 60 y de 60 ya atacamos la pieza final. El proceso fue modular de alguna forma. Es una película de este tamaño lo difícil que es. Es mucho más fácil hacer una película en la que se graba un tema musical o simplemente un disco, a un... tienes que reducir nueve años de trabajo a 90 minutos. Era nuestro caballero de batalla. Pero, fíjate, cuando estábamos empezando, hicimos una reunión de equipo, la película la montamos entre tres personas, más una chica virtualista. Hicimos una línea de tiempo y empezamos a sacar temas que pensábamos que eran lógicos que salieran durante el transcurso. Apenas estábamos empezando el proyecto. Dos años y medio después... Lo hemos borrado hace mucho, hace como dos meses. Al 90% estaban todos los temas en el sitio que pensábamos que iban a estar. Un poco por el punto.